Hola chicos hoy estaremos hablando de Mattel Mattel se fundó en 1945 Código de Mattel MAT Precio de inversión de MAT es hora de 24 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Mattel Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información